Hola, buenas a todos. Ayer os enseñé un vídeo de Joel del modelado in-game en Last of Us y hoy os traigo aquí el modelado in-game de Nathandrake en Uncharted 3. No he conseguido meterle tanto zoom a la cara como en Last of Us. Lo estoy bien a intentar y no logro hacerlo, porque si muevo un poco se me va la imagen. Ahí estaría. Bueno, aquí más o menos lo veis. Bastante cercano. Y eso, que sigo pensando que me parece mejor el modelado de Joel, aunque este modelado es bastante bueno. Pero bueno, el caso es eso, que os dejo aquí el vídeo, comentar si queréis y dentro de poco voy a subir un vídeo de Joel de Last of Us enseñando algunos detalles gráficos que me parecen sorprendentes. Así como del Uncharted 2, que hay alguno también chulo, y del Uncharted 3. Así que eso, un saludo y comentar a ver qué os parece este modelado, el otro. Y si queréis que suba modelados del Jazz of War 2, del 3, del Halo 4, de cualquier juego, me decís, subo y tranquilo que a mí me encanta este tipo de detalles y fricar con estas cosas. Así que un saludo a todos.